Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Estela y soy maestra de Educación Infantil y él es Tomás de Primaria. Nosotros somos maestros del C. Mateo Aurelio de Alfamén y os vamos a contar en este vídeo cómo estamos trabajando desde casa. Bueno, nuestra casa se ha convertido en un estudio de grabación en el que no paramos de hacer vídeos para poder enviar a nuestras familias y a nuestros niños. Básicamente lo que hacemos es grabar vídeos, luego los editamos y los colgamos en la plataforma YouTube. Una vez que está el vídeo terminado, les mandamos el enlace por un correo corporativo porque trabajamos a través de G Suite con las familias y así los alumnos pueden ver los vídeos y contestarnos a través del correo, pues sus impresiones o mandarnos fotos de las tareas que hacen. En cuanto a los contenidos que trabajamos, como ya en Dismantil y yo soy de Primaria, pues hacemos desde sesiones de ABN hasta sesiones de Educación Física o incluso recetas de cocina, todo siempre relacionado con contenidos curriculares. Y asegurándonos que les llegue a todos los alumnos del centro. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Nos encontramos con una respuesta de las familias bastante activa y participativa. Nos mandan vídeos, nos mandan correos, nos mandan fotos y creo que les está sirviendo de bastante ayuda porque estamos rompiendo un poco con el trabajo en casa pesado de hacer fichas de documentos y lo que intentamos hacer son actividades fáciles y sencillas y divertidas que puedan hacer con todo aquello que tengan en casa, con aquellos materiales de andar por casa. Y en cuanto a la comunicación con el resto de maestros, pues nosotros utilizamos el WhatsApp, utilizamos Dropbox para compartir documentos, también el Drive y también hemos realizado alguna videollamada que hoy en día se pueden hacer con diferentes programas. ¿Vale? Y nada, este es un poco nuestro trabajo. Espero que os sirva un poco de ayuda y queremos agradecer también toda la colaboración que tenemos de otros maestros. Creo que ahora los maestros lo que tenemos que hacer es retroalimentarnos unos de otros y ayudarnos un poquito en el trabajo. Bueno, os mandamos un saludo muy fuerte y mucho ánimo para estos días que pronto todo volverá a ser como antes. Gracias.